Es un veneno altamente paralizante, puede causar la muerte de una persona en un lapso de 5 a 10 minutos. No hay antídoto y es cada vez un fenómeno más recurrente. Amenaza a grandes industrias, se sabe poco, pero vamos a hablar con alguien que ha estado investigándolo. Es biólogo marino, es oceanógrafo y se llama Patricio Díaz. ¿Cómo estás Patricio? ¿Qué tal Amaro? Mucho gusto. Oye, de la María Roja se sabe muy poco. Cada vez sabemos más. Cada vez los eventos son más recurrentes, son más intensos. A nivel mundial se están expandiendo, la tendencia que estamos observando en Chile es la misma. Eventos cada vez más extensos geográficamente y más intensos también. En toxicidad. Graficame esa toxicidad. Bueno, estamos hablando de la marea roja, de la toxina paralizante. Ya que es producida por un dinoflagelado, que son estas microalgas, que es el Alexandre Uncatenela. Y en mariscos el límite permisible para el consumo humano son 80 microgramos de saxitoxina, que es las toxinas paralizantes, por 100 gramos de carne. Se supone que hasta los 80 tú podrías consumir un marisco y no te pasaría nada. Sin embargo, en el año 2018, en la región de Aysén, se detectó la toxicidad más alta a nivel mundial, que fueron 143.000 microgramos. O sea, son varios órdenes de magnitud más altos. Afortunadamente no hubieron intoxicaciones. ¿Qué consecuencias tendrías? Si yo, por ejemplo, perdón, ingiero a aquello, ¿qué me pasa? ¿Cuánto duro? No más allá de una hora, ¿ya? Generas un paro cardiorrespiratorio y... Creo que estás siendo incluso generoso. Es decir, puede ser un fenómeno de vida o muerte. Y para entenderlo, literalmente en profundidad, bajo el agua, Patricio me invita a una campaña oceanográfica en el seno de Reloncabí. Una misión que no estará exenta de aventura. La marea roja es un fenómeno asociado con las temperaturas de verano. Estas microalgas generalmente floriferan en verano, sí. Necesitan mayor temperatura, mayor luminosidad, incorporación de nutrientes en la columna de agua. A medida entonces que las temperaturas están, sabemos, aumentando a nivel global, vamos a tener estos fenómenos antes y con mayor intensidad. Exactamente. A ver, hay un trabajo muy bueno de la misma especie que nos afecta acá en Chile, que es el aglesamil catenela, que está hecho para Norteamérica, donde ellos simulan condiciones futuras de aumento de temperatura y los eventos van a ser, como tú dices, más extensos y además más intensos. O sea, cada vez a lo mejor los vamos a empezar a tener desde noviembre hasta abril. El calentamiento global por concepto de estas microalgas va a tener claramente una incidencia muy fuerte en la producción acuícola del país. Absolutamente. Alertados por esta situación y por los eventos que ya han ocurrido en el pasado, es que Patricio y su equipo trabajan para recopilar información valiosísima del mar, gracias a la instalación de una boya oceanográfica en pleno seno de Reloncadí, que cada hora reporta las condiciones oceánicas y meteorológicas. Además, los datos son complementados con los que se obtienen en este tipo de campañas donde miden las condiciones del ambiente, la toxicidad del agua o restos de sedimento donde tienden a concentrarse las semillas de las microalgas que provocan la temida marea roja. O sea, se mide todo lo que tenemos disponible para poder entender este fenómeno que es tan complejo. Esto lo llevas enseguida al laboratorio. Claro. En estas campañas también se analizan los bivalvos, un trabajo que es de vital importancia y en el que tendré la suerte de no solo ser un espectador. ¿Saben cómo llegamos a intoxicarnos? No es por beber agua, tampoco por comer pescado, sino por el consumo de algunos mariscos, como los choritos, las cholgas o las almejas, que filtran agua y concentran microalgas venenosas en su interior y las traspasan a las personas que los consumen. Por eso tengo una misión clara, sacar algunos de estos bivalvos para evaluar la presencia de toxicidad. Y en medio de mi pesca, también doy con algo que preferiría no haberme topado. Tenemos los aportes de patriotas, que se dicen querer mucho chile, pero tiran esto al fondo marino, había bastante. Y lo relevante... Claro. Aquí están las muestras que vamos a utilizar para los análisis de toxinas. En este caso son cholgas y choritos. Cuando ya encontramos las toxinas en los mariscos, ya no hay sistema de predicción ni nada, sino que esta es la última etapa de la floración y en realidad lo que queda es... Dar la alerta. Dar la alerta, cerrar las zonas y esperar que se detoxifiquen de forma natural. ¿Cuánto puede tardar? Va a depender de la toxicidad máxima que alcance. Pero, por ejemplo, toxicidad muy alta puede pasar hasta dos años. Lo que se ha visto en la zona de Chiloé, con los niveles que se alcanzan, uno o dos meses. ¿Uno a dos meses para poder... Eliminar la... Desalajar. Claro, bajar la toxicidad a los niveles que se pueden consumir. Claro, lo que hacemos nosotros con estas campañas y todo lo que vimos hoy día es tratar de anticipar esto y tratar de dar una alerta a la comunidad de que en realidad está presente la microalga y es posible que ocurra un evento de este tipo y que se intoxique los mariscos. Las muestras que obtuvimos no mostraron presencia importante de microalgas que provocan la marea roja, pero son de gran valor para Patricio y su equipo que continúa su trabajo en el laboratorio con un objetivo superior. Conseguir pronosticar este fenómeno, anticiparlo, lo que hasta ahora no se ha podido hacer en ninguna parte del mundo. Es algo que podría revolucionar la forma de enfrentar un problema que hace estragos en pequeños pescadores-recolectores como también la gran industria acuícola. Gracias. Gracias.